Sí, Folmer está presente en el negocio de maquinaria agrícola desde hace más de 60 años, trabajando en toda la provincia de Entre Ríos, con tractores, cosechadoras y toda la línea de maquinaria agrícola, primero con FARC, después con DEUS, después seguimos con ACCO, y bueno, esa fue la historia y hoy estamos, en estos últimos meses, comenzando nuestra actividad con la marca CASE. Bueno, ¿qué significado tiene tener esta marca? ¿Qué le significa a la empresa? Es un paso muy importante, CASE es una marca de primera línea a nivel mundial, dentro del grupo teníamos una concesionaria de Yondir, que es otra marca líder, y que bueno, por una decisión política mundial de Yondir, nosotros dejamos de pertenecer a la red, en muy buenos términos y de común acuerdo con esa marca, y nos pareció conveniente seguir con la otra marca líder del mercado agrícola, la que tiene mayor consideración entre los clientes, que es CASE. ¿Ponen todo ese esfuerzo, toda la experiencia en potenciar esta marca hoy? La gente que ya estaba capacitada anteriormente en otras marcas, ha hecho ya los cursos específicos para conocer y atender los productos CASE, y bueno, ya estamos trabajando a pleno, ya hemos entregado varios tractores y una o dos cosechadoras, con lo cual, bueno, ya estamos totalmente compenetrados con la marca, y ya empezamos a trabajar con nuestra sucursal en Villa Guay, y adquirimos un terreno en el cruce de ruta de Crespo, en la rotonda de Crespo, de la ruta 2631, donde próximamente ya se van a empezar las obras para una nueva concesionaria también ahí en Crespo.